Tiempo Obvio, Lucía ¿Para qué es un salvadina para mí? Hola a todos y a todas, somos Josué y Miguel Somos los encargados de presentar este nuevo programa de radio Las que os vamos a contar son salidas extraescolares, aules, chistes, deportes, entrevistas y recomendaciones Esta clase está formada por 10 niños y 10 niñas A veces somos un poco inquietos y no paramos Pero estamos aprendiendo mucho en este curso Para comenzar este programa empezamos con la sección de actividades fuera del cole Hola, somos Juan Manuel y Dana y vamos a presentar las actividades fuera del cole A la biblioteca municipal Alberto Navarro Pastor Que fue inaugurada el 10 de septiembre de 1952 en Elda Fuimos a la biblioteca el jueves de marzo El 14 de marzo Como éramos muchos tuvimos que partir En dos grupos Unos entraron y otros se quedaron Fuera en el parque del zapatero Divirtiéndose Mientras los demás estaban en la biblioteca Cuando salieron los niños que estaban en la biblioteca Nosotros entramos y nos recibió la bibliotecaria La biblioteca era hermosa Subimos las escaleras Y llegamos a la sección infantil Nos habló las reglas de la biblioteca Y nos contó un cuento que se llamaba ¿Quién puede vencer al viento? Después nos siguió mostrando la biblioteca Era gigante No tanto como la todifel Pero un poco grande Después nos mostró el piso de arriba Y después bajamos Y nos fuimos de la biblioteca al museo del calzado A botar unos dibujos de mujeres diferentes en el deporte Espero que os haya gustado esta sección La hicimos con mucho cariño Adiós Adiós Hola soy Ruth Hola soy Aitana Y os vamos a hablar de otra de las actividades Que hemos hecho fuera del core este trimestre ¿Dónde vamos los miércoles Aitana? Al Miguel Cervantes ¿Qué hacemos en el Miguel de Cervantes? Asamblea y cocina ¿Qué hacemos en asamblea? Pasamos lista La fecha y jugar ¿Qué hacemos en el Miguel de Cervantes? ¿Qué hacemos en la cocina? La fecha y la cocina Tostadas Se las damos a los profes Y a los niños Esperemos que os haya gustado A continuación A continuación vamos a hablar de Aules Hola me llamo Blanca Hoy os vamos a hablar de cómo en clase trabajamos en Aules ¿Sabéis lo que es Aules? Hola me llamo Emma Aules es una plataforma virtual de aprendizaje Que ha creado la Generalitat Valenciana para los centros educativos Hola me llamo Leo En clase trabajamos en Chromebooks Haciendo fichas y viendo vídeos ¿Sabéis cómo es un Chromebook? Los Chromebooks son pequeños ordenadores Que a veces en las diferentes asignaturas Los utilizamos para repasar y estudiar para los exámenes Los lunes hemos establecido Una actividad con Chromebooks Y cada día hacemos una asignatura Uno mates, otro lengua ¡Nos encanta porque es súper divertido! ¿Y por qué no? Vamos a echarnos una risa Es que el humor no hay que perderlo Hola chicos, somos el grupo que cuenta chistes Nos llamamos Hugo, Manuel y Mateo Espero que os libertáis Hola, soy Hugo y os voy a contar los dos primeros chistes Estás obsesionado con la comida, de verdad Y le dice el otro ¿Qué dices croquetamente? ¿Por qué las focas en el circo miran siempre hacia arriba? Porque ahí están los focos Hola, hola, me llamo Manuel Os voy a contar los dos segundos chistes ¿Qué le dice un cusón a otro? Vamos a dar la vuelta a la manzana Un hombre le dice a un carpintero Me puede hacer una mesita de noche Y el carpintero le dice Lo siento, solo trabajo de día Hola, me llamo Marte y os voy a contar los últimos dos chistes La profesora le dice a Juanito Juanito, ¿cuántos son dos por dos? Un empate Y dos por una, una oferta Juanito, Juanito ¿Te has copiado en el examen de Pedrito? No ¿Y por qué Pedrito ha puesto que no lo sé? Y tú has puesto yo tampoco Espero que os hayan divertido Hola, somos Aiseli Brayan Hoy tenemos el placer de entrevistar a Joaquín Rubio Ñañez Maestro fallero Quien ha hecho un hueco en su agenda Para compartir con nosotros y nosotras el programa de radio Vamos a conocerlo Hola Joaquín Rubio, buenos días Hola, buenos días ¿Cuándo naciste y dónde? Pues yo nací en Elda el 9 de diciembre de 1976 Muy cerca del cole Ahí en el barrio de San Francisco de Sales ¿A qué cole fuiste? Pues a este, al que estáis vosotros Y además estuve también en esta aula mismo de pequeño Dando mis primeras clases de segundo ¿Te gustaba el colegio? Pues a ver, no es que fuese donde yo quería estar Pero sí que es verdad que me lo pasaba muy bien Y aprendí muchísimas cosas Y gracias al cole pues he podido llegar a ser lo que soy ¿A qué asignatura te gustaba más? Pues a mí me gustaba mucho matemáticas y física Bueno, antes eran naturales, ciencias naturales Luego ya cuando fui al instituto empezó a gustarme más la física Pero a mí me gustaban mucho las matemáticas Y os puedo asegurar que el profesor de matemáticas que teníamos aquí era muy duro ¿A qué te dedicas? Pues yo soy artista fallero y pintor de fallas ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es el artista fallero? Es una profesión muy rara porque solamente existe en la comunidad valenciana Los artistas falleros solo construimos fallas y hogueras en la comunidad Con lo que solamente tenemos esta profesión aquí Es una profesión de nuestra comunidad y que no existe en ningún otro lugar del mundo Y es muy particular y muy peculiar De hecho solamente en Elda, que fijaros los habitantes que habemos Aquí hay casi 60.000 Solo hay 5 artistas falleros Con lo que podéis imaginaros lo peculiar y particular que es ¿Y cómo se hace una falla? Pues a ver, una falla se hace primero dibujándola Es lo más importante, tener una idea y en un papel dibujarla y saber lo que vas a hacer Y ahora ha cambiado mucho de cuando las fallas se hacían antes Ahora ya las hacemos por ordenador Es decir, que ahora cuando tengo el dibujo hecho Lo que cojo es en un ordenador Y voy modelando la falla a partir de bolas y de triángulos En un programa especial, he modelado 3D Y lo que hacemos después es esa falla en el ordenador La escalamos, le damos la altura que va a tener Pues ya sea un metro, 8 metros, 10 metros Y nos la hacen unas máquinas en corcho blanco A trozos, como si fuese un puzzle Esos trocitos de corcho que ya vienen modelados conforme nosotros lo hemos hecho en el ordenador Lo montamos como si fuese un puzzle Lo pegamos con un pegamento especial Y cuando ya lo tenemos lo lijamos todo con una lija Entonces lo empapelamos con papel Con papel de periódico, con papel de publicidad Con papel especial que hay para el corcho Y cuando ya lo tenemos hecho eso en papel Que ya está seco Entonces le metemos dentro madera Para que se pueda sostener Es como el esqueleto nuestro del cuerpo Pues en este caso lo tiene una falla Y ya una vez hecho eso Que ya está todo seco Le damos una pintura especial Que le da grosor Que es esta que hay en la pared Lo lijamos otra vez Lo dejamos liso Y entonces es cuando ya le empezamos a dar color A pintar con pintura plástica Con pistolas, con pinceles Y todo eso Siempre pues con Depende del tamaño que sea Lo tenemos que ir haciendo a trozos Pequeños Por eso las fallas Y supongo que las habéis estado viendo en la calle Van siempre en los camiones a trozos Y con una grúa las montamos Porque se tienen que hacer a trozos Para poderlas transportar ¿En qué te inspiras cuando haces una falla? Pues mira, la inspiración viene No sabes de dónde No aparece nunca en ningún sitio Ni te dice que allá voy La inspiración es Conforme ves cualquier cosa O es cualquier conversación O escuchas cualquier chiste Pues te viene una idea Y a partir de ahí La empiezas a dibujar Y a desarrollar Que lo más bonito de ser artista Precisamente es eso Que en cualquier momento Cualquier cosa Te puede ayudar A crear una obra de arte ¿Qué quieres ser en un futuro? Pues bueno Es una pregunta Que si me lo hubieran hecho Con vuestra edad Lo hubiera dicho muy claro Pero ahora ya tengo claro lo que soy Yo mi futuro ya está marcado Con mi trabajo Y no lo puedo cambiar Es decir Yo voy a ser artista ya toda la vida A no ser que de repente Dejen de existir las fallas Y nos tengamos que dedicar a otra cosa Pero vamos Yo voy a ser para siempre lo que soy ¿Te gusta tu trabajo? Pues me gustaba antes más Que me gusta ahora Porque sabéis lo que pasa Que conforme Mirad Yo cuando era niño Y estaba en este colegio Yo solamente soñaba Con ser lo que soy Es decir Yo iba a venir a las clases Porque tenía que Me tenía que Tenía que aprender Tenía que estudiar Como vosotros Y aquí nunca se aprendía Ni se estudiaba a hacer fallas Ni se aprende Ni se estudia a hacer fallas Eso ahora Ahora sí Pero antes no Entonces ¿Qué pasa? Que yo cualquier cosa Que hacía en clase Pues era un aprendizaje Para aplicarlo A lo que yo quería ser de mayor Entonces yo me pasaba Todas las horas Dibujando fallas En clase En la libreta En la pizarra En los recreos Y fijaros Lo difícil que es Imaginaros que uno de vosotros O de vosotras Quiere ser algo Que los demás No comprenden Es decir Algo que normalmente Los demás no quieren ser Porque los niños y las niñas Siempre quieren ser profesores Quieren ser enfermeras Quieren ser médicos Futbolistas Quieren ser cosas Que todo el mundo Pues ve en la tele O bueno No son tan Son digamos Profesiones Que los niños Siempre tenemos en la cabeza Para poder ser de mayor Pero en mi caso Yo tenía muy claro Que quería ser lo que soy Imaginaros No era una cosa Habitual El querer ser un artista fallero El querer hacer fallas Suponeros que uno de vosotros O de vosotras Diga Yo quiero hacer fallas Y los demás diréis ¿Y eso qué? ¿Qué cosa más rara? Pues eso no es lo que todo el mundo hace Entonces claro Yo en este cole Aprendí muchas cosas Y sobre todo aprendí A que tenía que hacer Lo que yo quisiera ser Porque eso no te ayuda a nadie Ni nadie te va a decir Lo que tú tienes que ser Es decir Vosotros tenéis Y vosotras Que ser vosotros mismos siempre Aunque seáis pequeños Y ahora mismo veáis la vida De una forma Como la veis Pero en el mundo adulto Cuando llegas a ser algo Cuando ya llegas a tener Lo que quieres desde pequeño Es una meta y un logro Que se consigue Por tu esfuerzo Y por tu sacrificio Y eso es una cosa Que nadie os la va a dar Y eso la tenéis que hacer vosotros Ya sea estudiar Ya sea ser mecánico Carpintero Porque un consejo Que yo os digo Y os doy Es que en la vida Tiene que haber de todo Y para todos Y no hay ninguna profesión Ni mejor Ni peor Ni más rara Ni más bonita Todas son iguales De bonitas Y de especiales Si las queremos De verdad Nosotros Por eso yo os digo Que a la pregunta Que tú me has hecho Yo al principio Quería ser lo que soy Y ahora que soy lo que soy Quiero disfrutar siéndolo Entonces Antes era un objetivo Antes quería ser lo que soy Y ahora ya quiero ser mejor En lo que soy Entonces Disfruto mucho Y disfrutaré Supongo que mucho Porque esta profesión Y más la de los artistas Hay que evolucionar Hay que crecer Y no nos permiten Quedarnos ahí Porque todos los años Nos pasan los jurados Todos los años Nos dan premios Todos los años Tenemos que ser mejores Para el público ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo fallas? Pues mira Yo llevo haciendo fallas Desde los 12 años Es decir Que llevo Pues si tengo 47 Pues llevo 35 años Haciendo fallas Antes las hacía En la calle Con mis amigos Bueno Porque yo también Tuve algún amigo Y amiga loco Que le gustaba Hacer fallas Como a mí Y entonces Pues bueno Nos dedicábamos Todos los veranos Cuando teníamos libre Del colegio Del instituto Que ya habíamos terminado Que teníamos nuestras vacaciones Pues nosotros hacíamos Nuestras fallas Con cartones Con cajas Pues haciendo nuestras primeras Nuestras primeras cosas Y mi primera falla de verdad Es decir Porque estas son Bueno De jugar Por así decirlo Mi primera falla de verdad La hice con 18 años En el barrio de las 300 Fue donde yo Empecé a hacer fallas de verdad Mi primera falla infantil La construí En la falla de las 300 En la de José Antonio Y mi primera falla adulta La hice dos años Después también En el barrio de las 300 Con lo que yo Puedo deciros Que me estrené En mi ciudad Que es donde realmente Yo toda la vida He aprendido a hacer fallas Joaquín Rubio Gracias por venir A nuestro cole Que te vaya bien En tu trabajo Muchísimas Adiós Muchísimas gracias Por la invitación Y lo dicho Espero que Cada uno de vosotros Y vosotras Disfrutéis lo que vayas a ser En el futuro Y no tengáis miedo a serlo Que en la vida Tiene que haber de todo Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Bienvenidos a Saroya FM Radio Hoy vamos a entrevistar nuestra nueva asistencia de inglés ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Elsie ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Ella ¿Y tú? Mi nombre es Leo ¿Y tú? Mi nombre es Blanca ¡Good! ¡Nice to meet you all! ¿Cómo old are you? I'm 20 years old. My birthday is at the end of August ¿What do you like to do? In my free time I like to swim especially in the sea so that's good here. I like to listen to music when I'm walking and I like to read books as well. I've already read nine books this year which I'm quite proud of and I also like to cook. I like to cook nice food. What languages do you speak? I speak English obviously because I am English. I speak a bit of French because I've been studying it for a long time and before coming here I actually worked in a French school for a little bit too. And I speak a little bit of Spanish. I'm not very much but I'm learning thanks to thanks to hearing all of you. And you what languages do you speak? I speak English, Spanish and Austrian. Cool. And you? I speak English, Spanish, French and a little Russian. Wow. Okay. Where are you from? I'm from High Wycombe which is a town in the south of England and it's very near to London and also Oxford if you know Oxford University. It's near to there. Do you like Elda? I do like Elda. I think it's a well connected town. You can get the bus or the train anywhere you want which is really good. It's got a nice sense of community in the centre. It's always people going about. I went to the Shoe Museum with Year One last week which was very nice too. And there's lots of nice cafes and bars. I've had an ice cream and I've also had some sushi. And yeah and of course above all it's very hot and sunny much more so than where I live in England even though I live in the south of England. It's raining a lot of the time so it's very nice to be here. Do you like Elda? No. I prefer Alicante. Do you? And do you like Elda? Yes. Cool. Thank you Elsie. Bye bye. 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 Me llamo Abril. Soy la encargada de hablar del Eldense. Es el equipo de la ciudad de Elda. Está en segunda división. Los últimos partidos ha jugado contra el Villarreal y el Cartagena. Quedaron 2-0 y 0-0. La gente de Elda está muy contenta por estar manteniéndonos en segunda división. Ojalá que el año que viene podamos seguir disfrutando. Ritej, ¿puedes hablarnos del Real Madrid? Yo soy la encargada de hablar del Madrid. El Madrid ha ganado 14 tropas del Champions y tiene unos jugadores muy buenos como Woody Red, Vinicius Junior, Benjam, Rodrigo y el Porte Botepa, que es muy buen Porte. José, ¿nos puedes contar un poco de las actividades deportivas que hacemos en el role? En Educación Física ha venido a ayudarnos a hacer atletismo como carreras de relevos y saltos de longitud. Nos ha gustado mucho y nos ha ayudado a aprender atletismo. Teo es un entrenador muy bueno. ¡Adiós! Hola, por último, la sección de recomendaciones. Hola, me llamo Miren y voy a recomendaros la peli del revés. Se hizo en 2015. Es de emociones como alegría, enfado, miedo y asco. Y van a sacar la dos. Y sirve para controlar tus emociones. Va de la vida de Riley. Y es de Disney. Hola, me llamo Enzo y os voy a recomendar una serie que se llama Hora de Aventuras. Es una serie de aventuras donde un chico de 13 años y un perro humanoide que se estira, viven aventuras como vencer a una horda de zombies o salvar a princesas del Rey Hielo o del Lich. Está en Cody y me ayuda a ser valiente y a tener creatividad. Hola, me llamo Valery y voy a recomendaros una canción que se llama TQG. Es una canción de amor que sale Karo G y Shakira. Karo G es cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y colombiana. Y su música es reggaetón y pop urbano. Shakira es cantante, compositora, bailarina, actriz y empresaria colombiana. ¡Os lo recomendamos! Aquí se termina nuestro programa. Estamos felices de estar con vosotros y vosotras. Lo hemos hecho con mucha ilusión. Adiós. Adiós. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía